Bueno, saludamos al doctor Elmer Huerta en su espacio vital como todos los días y nos va a hablar acerca de un estudio que encuentra casi mil veces más partículas de microplásticos de lo que se pensaba en el agua embotellada. Esto sí nos interesa, doctor, a los que tomamos bastante agua. ¿Qué significa esto para la salud, doctor? ¿Cómo está usted? Muy buen día. Buenos días. Buenos días, Joana. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos nuestros oyentes. Lo has dicho bien, Carlos. Esto interesa a todos los que toman agua en botella de plástico. Pero felizmente hay todavía millones de personas que prefieren tomar agua no en botellas de plástico. ¿Cuál es el asunto acá? El concepto fundamental, Carlos, Joana, es el siguiente. El plástico es una sustancia que no se disuelve, no se degrada. Es decir, que jamás desaparece del medio ambiente. El plástico es una sustancia, Joana, Carlos, que simplemente se va partiendo en pedazos, en fragmentos cada vez más y más pequeños. En otras palabras, la botella de plástico que de repente tienen ustedes allí en el escritorio, que nuestros oyentes tienen, el plástico de los juguetes, las bolsas, todo el plástico que se ha creado desde las últimas seis, siete, ocho, nueve décadas, todo ese plástico nunca ha desaparecido ni jamás va a desaparecer. Lo único que el plástico sufre a través del tiempo es que se va partiendo en pedacitos, que se llaman microplásticos. El microplástico va desde una micra, que es microscópica, como su nombre lo indica, hasta medio centímetro. Esos microplásticos, Carlos, Joana, se han encontrado en todo lado. Se han encontrado en los lugares más profundos del océano, en los desiertos, en los gélidos recovecos del hielo marino de la Antártida, en la placenta humana, en la sangre humana, en la carne de los peces. Entonces, esos plásticos están en todo lado. O sea, el ser humano ha creado una sustancia que jamás va a desaparecer del medio ambiente. Muy bien. Dicho eso, que esos plásticos que hemos creado en los años setentas, ochentas, noventas, están en algún lugar de este planeta, se había hecho mucha investigación en los últimos 20, 30 años acerca de estos microplásticos, o sea, los que son de una micra hasta medio centímetro. Pero ahora, lo que se está probando o tratando de establecer, Carlos, Joana, es que pasa con partículas más pequeñas todavía, o sea, más pequeñas que una micra. Eso se llama nanoplástico. Y estos nanoplásticos son tan pequeños que pueden estar en tu cerebro, en tu hígado, en tu riñón, en tus músculos, en tu sangre. Es decir, esos plásticos son ya parte del organismo. Y ahora viene la pregunta, ¿y cuál es el efecto sobre la salud? Pues que nadie sabe. Nadie sabe. La Organización Mundial de la Salud, en un reporte del 2019, dijo de que al no tener conocimiento pleno de qué es lo que esto está causando en la salud humana, tenemos que investigar. Y las investigaciones están recién empezando con fuerza. Al respecto, esta semana, el lunes, se publica en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, un estudio. ¿Qué han hecho? Han inventado un método para medir las cantidades de microplásticos y nanoplásticos en la botella de agua que tienen ustedes ahí en el escritorio. Y lo que han encontrado es que una sola botella de agua tiene 240.000 partículas de nanoplásticos que te estás tomando y que está pasando a tu aparato digestivo. ¿Cuál es el efecto de la salud? Nadie sabe. ¿Cuál es el foco, entonces, aquí? Que si hiciéramos todo lo posible para deshacernos de las botellas de plástico, dejar de comprar botellas de plástico con agua. Y diría, ¿y cómo, entonces? ¿Vidrio? ¿Las tazas? Lo que pasa es que los seres humanos, Carlos y Joan, somos muy propensos a ser muy cómodos. Todo lo que sea comodidad y conveniencia, nos encanta. Y entonces, ese es el precio que pagamos por esa conveniencia. ¿Qué tan fácil llevarte tu botella de plástico? ¿Y qué pasa con esa botella de plástico cuando tú la tiras? ¿A dónde va? Y el plástico que está dentro del agua, ¿qué pasa a tu organismo? ¿A dónde va? Entonces, yo creo que es un momento de reflexión. Por eso hemos traído este artículo hoy día, para que nuestros oyentes reflexionen. De que ese plástico, de los juguetes, de las bolsas, de todo lado, ha venido a quedarse a nuestro medio ambiente. El ser humano ha creado una sustancia que jamás se va a ir de este medio ambiente. Y no sabemos cuál es el impacto sobre nuestra salud. Bueno, sí, preocupante, porque ¿qué hacemos en esta época del año, incluso, no? Por un tema de rapidez o de calor. Conveniencia. Lo primero que uno encuentra es una botella de agua. Estaba fácil, va a una tienda y se compra agua. Entonces, el mercadeo, pues, es el mercado enorme. Qué fácil, ¿no? Qué conveniente. Mira, ahora una botella de plástico. Ese es el gran problema. Bueno. Interesante y preocupante a la vez. No más botellas de plástico. Tu botella de agua que está ahí. Y más. Doctor, muchísimas gracias. ¿Qué tenemos a las 5 de la tarde en Espacio Vital? Oye, a las 5 de la tarde vamos a tener un programa sobre la salud de los riñones y la salud renal en el programa en Espacio Vital. Perfecto. Entonces, nos quedamos atentos. 5 de la tarde, Espacio Vital. Nos hemos quedado realmente preocupados en una pausa mental por lo que hemos escuchado. Doctor, un abrazo. Yo estoy con mi tacita, nada, por si acaso. Hoy día, en estos momentos, tenemos café. Y más tarde, ya tomaremos agua en taza. 7 con 32, titulares y volvemos.